Hinchadas, allá viene Cheche, López, López, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. San Renzo, San Renzo, San Renzo López, una barbaridad en el centro de Cheche y un cabezazo mortal. Volvió semana seguida a darle la victoria independiente El uruguayo se ha transformado en el comodín En el acto de la victoria En el hombre que resuelve cuando más lo necesita el equipo Cuando más lo busca el gol Aparece el uruguayo Renzo López Gol de tres puntos Gol de clasificación Gol de Copa Libertadores de América Gol de final de campeonato Renzo López No se olviden este nombre Renzo López Habilitado perfectamente Y mantelarco Y es el jugador del partido Para que lo cambie producción Había que intentar Desde las variantes Desde las variantes Desde el movimiento táctico Centro de Cheche Arroyo Y el cabezazo No letal De quien no quiere romper la marca Siempre que marca López Siempre gana independiente Y esta victoria sin duda Es la más importante de todas Le da etapa, le da copa Le da unos milloncitos por ahí Que le van a tener seguro Y acá se acaba Independiente Ha ganado la etapa Con gol de este caballero Renzo López Ha ganado la etapa independiente Todos lo buscan Todos lo abrazan Renzo López Renzo López Repitió Repitió Número Marcos Gracias por ver el video.